En este vídeo sobre el RStudio quiero que veáis otros usos más complejos de gráficos que no vamos a entrar a explicar mucho sobre los dataframes. Lo primero es el comando view, el comando view que permite ver todos los componentes de un dataframe. Primero voy a ponerlo con minúsculas para que veáis que R y RStudio son sensibles a las minúsculas, entonces si lo hago así me va a dar un error. ¿Veis? Me va a dar un error porque views está con minúsculas y el comando es con mayúsculas. Entonces yo pongo aquí view y ahora lo ejecuto y veis que me ha creado una tabla formato más o menos parecido al Excel, me ha creado una pestaña nueva donde me presentan las 11 variables, las 11 columnas para los 32 coches. En consola no sale porque es un formato gráfico, nos ha creado una ventana especial para ello. Pero yo lo que quería es que aquí en help del mtcars tenemos también unos ejemplos de gráficos bastante más complejos. Si ahora nos vamos aquí, insertamos un grupo de código nuevo, un chunk nuevo por ejemplo aquí y le llamamos gráficos mtcars. Simplemente para que veáis la patencia de estos gráficos no vamos a entrar mucho en explicarlos, ya os explicarán en otra parte del curso, con ctrl-c, ctrl-v aquí. Fijaos que me ha creado dos gráficos. Una de las variables de mtcars en pares, que es este, que compara todas las variables, fijaros, millas por galón, cilindros, desplazamiento, cada uno una fila en la columna, todos los puntos, de los 32 puntos, comparando en un gráfico de dispersión x y pequeñito para cada una de ellas. De este tamaño en realidad no nos aporta demasiada información, pero si lo hicieramos más grande podríamos ver cómo están correlacionadas. Y luego tenemos otro gráfico que es este, que ha puesto el número de cilindros como factores frente al desplazamiento y las millas por galón en este panel. Y aquí tienes cuatro cilindros, seis cilindros, ocho cilindros y compara las millas por galón frente al volumen, el desplazamiento.